Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Sintonía TIC. Yo me desplacé para Popayán y me encuentro con Karen Cristina Gómez Muñoz. Ella es ingeniera en electrónica y telecomunicaciones. ¡Wow! ¡Qué teza! Karen, bienvenida en Sintonía TIC. Muchas gracias, Manu, sí, siempre en Sintonía TIC. Muy bien, una mujer apasionada entonces por la electrónica y por las telecomunicaciones, ¿no? Sí, señora. ¿Esto a qué se debe? Siempre me ha gustado la tecnología. Soy una chica TIC. Muy bien, además que ella tiene una empresa aquí en la región que desarrolla soluciones para el sector gobierno. ¡Qué chévere! De verdad pensar también en los entes territoriales. También contémosle un poco a los televidentes a qué se debe pues esta idea de negocio. Listo, pues les cuento, mi empresa es ApsuSas, nosotros somos una goptec de la ciudad de Popayán. Y esto viene, o sea, nace desde que trabajaba como funcionaria pública en una entidad territorial aquí en mi región y detectamos la necesidad. Entonces, con esta necesidad postulamos una idea de negocio a una convocatoria que hubo de Mintic hace muchos años, hace más de 10 años eso, de las convocatorias de Aps.com. O sea, que mi empresa nació desde una convocatoria de Mintic de Aps.com. ¡Súper! Además que ya tienen una plataforma súper destacada, conocida ya en la región, que se llama Mi Alcaldía. ¿De qué trata esta plataforma? ¿Qué soluciones brindan? Listo, la plataforma Mi Alcaldía es una plataforma que incluye tres sistemas de información para las alcaldías municipales. Estos sistemas de información permiten gestionar, por ejemplo, la atención al ciudadano, la gestión documental de los municipios, la caracterización en los territorios. Entonces, son herramientas que permiten facilitar el trabajo en las entidades territoriales y a la misma vez brindar buenos servicios a la comunidad. Muy bien, y aunque la plataforma se llama Mi Alcaldía, me imagino que sirve entonces para cualquier ente territorial, ¿no? Sí, la plataforma, o sea, el servicio se llama Mi Alcaldía y está dirigido a entidades públicas tipo alcaldías municipales. Y de las que son de los territorios, de las que son de categoría 4, 5 y 6. Entonces, precisamente este año han participado de una convocatoria en el Ministerio TIC denominada Potencia. ¿Esto a qué se debe? ¿Cómo se dan cuenta? ¿Fue fácil esa participación? ¿Cómo les ha servido? Bueno, le cuento que el Ministerio este año ha estado haciendo un trabajo muy bonito por los territorios. Entonces, nos enteramos por el mismo Ministerio que estuvo aquí en nuestra región haciendo un diagnóstico de todo el ecosistema de innovación y participamos. Y ya al participar, pues salimos beneficiadas, escogieron 10 empresas de la categoría Especto Tech de todo el país y de acá de nuestra región, pues salimos beneficiadas. ¿Cómo se han fortalecido? Listo. La convocatoria lo que permite es fortalecer los productos que ya tenemos desarrollados. Entonces, vamos a fortalecer el producto Mi Alcaldía y lo que vamos a hacer es implementarle tecnologías emergentes al producto que permita, por ejemplo, un chatbot para la atención al ciudadano, para la atención al funcionario, que se pueda hacer reconocimiento óptico de caracteres de las PQRS que están llegando a las entidades, que se pueda hacer análisis de datos para que las entidades puedan hacer una toma de decisiones basadas en datos. Pues muchísimas gracias, qué ciudad tan bonita, de verdad nos sentimos como en casa, Popayán, espectacular, muchos éxitos con la empresa, muchos éxitos y saludos a todos los compañeros que además han sido muy amables en este día. Muchas gracias por la invitación y por aquí, bienvenidos a Popayán. Popayán, además de ser bonita, tiene un ecosistema de innovación y productos de tecnología buenísimos. Entonces, los invitamos a que conozcan a Popayán y que conozcan los productos de nuestra región. Y eso desde el Ministerio TIC nos encanta. Esto es Potencia Tu Vida, Potencia Digital. Chao, chao.